Es buena pregunta, es buena. Pero no es que estoy pensando la respuesta, la respuesta es... Lo que pasa es que quería antes contestar algo de Hamilton porque me parece... Dicho esto. ...muy relevante. Sobre todo porque el miércoles tenemos la sentencia del juicio del INDEC. Perdóname que tome lo de él. Juicio contra vos, ¿no? Sí, sí, contra mí. No, además duro de lo más, no. No, no, pero como dijiste... Entonces... No, no, no. Fíjate lo que dijo Hamilton que nadie corrigió. Dicho esto. Dice, nosotros tuvimos la crisis del 2008. Sí, tequila. En el 2009 pegó en la Argentina. Pero no fue tan grave. Corregime, Hamilton, si lo que estás diciendo no es así. La pudimos ir pasando, ¿no? Eso dijiste. Sí, sí, más o menos. La crisis de los hermanos la pasamos. Bueno, vos fijate que si entras ahora en las estadísticas del INDEC, te va a decir que la caída más importante que tuvo la economía argentina en este siglo, salvo la de la pandemia, que fue 10%, fue la del 2009. 6%, 6% y pico, que sería el doble de lo que hoy están cantando para la Argentina. Ahora, esas no son las estadísticas de la década ganada, esas son las estadísticas de Macri. Si yo te digo a vos, ¿a vos te parece que en el 2009 la economía cayó el doble de lo que está cayendo hoy? No, yo te diría que no. Muy bien. Nunca. Eso dicen las estadísticas. Está mal. Está mal. Las estadísticas de la década ganada decían que habíamos crecido el 1. Las estadísticas de Macri que caímos el 6. Todos los periodistas del 2016 en adelante empezaron a decir que se habían truchado las estadísticas y que fíjense, en el 2009 había sido un escándalo la economía, bla, bla, bla. Y que, por lo tanto, la verdad es que caímos un 6. Sí. Cayendo un 6, casi que la década ganada desaparece. Porque si vos tuviste, 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 y un año caíste a pique, pero todos lo decían, ¿eh? Todos, todos. Incluso algunos... Yo no. No, no, bueno, lo que te quiero decir es... Mirá la década ganada. Sentido común de lo que en ese momento imperaba. Mirá la década ganada. Ahora, pasa el tiempo, hoy está cayendo la economía según el gobierno 3,5, 6 es casi el doble. Porque decían, no, mirá, no cerró Aluá, no cerró Poxipol, los autos... ¿Qué les pasa? Esto es muy importante porque tampoco el gobierno anterior revisó esas estadísticas. Por lo tanto, la década ganada está en mi relato, pero no está en las estadísticas. Esto es tu cabeza, porque es lo que viviste. Pero no está en las estadísticas de Macri, que son las que hoy están. Lo mismo pasa con la pobreza y pasa con la inflación. Pero la justicia va a tener que fallar el miércoles. Es muy interesante esto. Porque en realidad, ¿cómo hacemos para que la justicia sepa si el INDEC trabajó bien o trabajó mal? Me imagino que tu defensa habrá presentado argumentos. No importa, no importa, porque vamos al fallo. Puede salir cualquier cosa. El juicio sobre una institución académica lo hacen los pares, que son los académicos, no la justicia. Sin embargo, todos los periodistas decían en general que en la década ganada se trucharon las estadísticas. Y ahora, pasado el tiempo, la pobreza que ayer elijo 55, y yo lo corregí porque 55 sería 40, no sé si lo viste. 55 es con el índice Macri, 40 con el índice Alfonsín. Ahora, resulta que dicen que Cristina se fue con el 30 y ahora habría 40. Sería una locura. Después de haber pasado Macri, Alberto... Muy bien. Todo esto, todo esto es lo que tiene que empezar a ser discutido. No por el juicio, sino qué nos pasa en la cabeza y qué nos pasa con la verdad histórica. Si para algo tiene que servir esto es para la verdad histórica. Ahora vamos a la pregunta... Vamos a la de Fero que tiene que ver con lo de hoy. Sí, sí, pero esto es muy importante. No, yo sé, yo sé. Esto es muy importante porque cuatro años de Alberto, con Cristina, no le dijeron a Macri las estadísticas están mal. No, no, no. No, no es tema menor eso. La década ganada, en términos estadísticos, creo que van a estudiar tus hijos, mi nieto, no existe. Metámosle con el crash de hoy, el quilombo de hoy. El quilombo de hoy es el quilombo de una economía que está aislada del mundo, por el CEPO, que no encuentra su naturaleza de funcionamiento después de 7, 8 meses de este gobierno anarcocapitalista y que por lo tanto te diría que contra lo que pasó en Tokio, lo que pasó en Europa, la sacó barata. Ahora, hoy los muchachos jugaron, entró algún préstamo y eso hizo subir las reservas. Vendieron, jugaron, vendieron. No deben haber pagado importaciones, deben haber hecho una serie de brujerías para justificar lo que ellos dijeron. Hoy querían ganarle al crash, querían ganarle al crash y bajándolo. En la semana, todo lo que pasó en el mundo lo va sirviendo. Entra despacio en la Argentina por el CEPO. El riesgo país le creció mucho. Cuando él hizo la apertura de las sesiones, dijo, bajamos el riesgo país a 1.300 y vamos a seguir bajándolo. Ahora lo tiene pegando 1.700. Más de 1.700. Sí, sí, hoy estuvo pero después bajó un poquito. Cerró 1.600. Terminó 1.660 por ahí. No importa, en la semana lo vas a ir teniendo porque todo eso va a venir. Le pega al esquema del gobierno en cuanto al esquema de salida. Que era lo que dijo uno de los analistas ahí. Dijo, bueno, ellos necesitaban bajar el riesgo país. Riesgo país, reservas son los dos temas de ellos. Porque lo demás lo tenés aislado. Riesgo país le viene al alza. Le va a seguir al alza. Y obviamente las reservas, ahora que se le ha terminado de entrar lo de los organismos multilaterales, le va a empezar a bajar porque tiene que pagar al fondo, esto, aquello. Perdón, Guillermo, pero voy de nuevo. Con respecto a vos y a mí. Eso, ¿cómo impacta la subida del riesgo país en la economía de la calle? Por eso te digo, como estás aislado, tu problema es que no vendés. Tu problema es que el negocio no da. No da el negocio de las comunicaciones, no da el negocio de las materiales de construcción, no da el negocio de automotriz, no da el negocio del acero. Estamos en la lona. No da el negocio del comercio mayorista, no dan los negocios. Incluso el negocio de la energía está en veremos con este dólar. El negocio de la minería está en veremos hoy. Dicen que va a haber... El negocio del campo no da, por eso no liquida. Esto es lo que hablamos ayer. Todos los negocios que hacen que el pueblo la pase mal, no dan. Es al margen de hoy. La gota que va a rebalsar el vaso es esto, porque se quedan 100 esquemas de salida. Si vos tenías la posibilidad de una puerta de emergencia y la empezás a clausurar, ya muchacho, no hay ningún esquema de salida. La puerta de emergencia era salir del cepo, decís vos. La emergencia era que pudieras bajar el negocio país y que te pidieran dólares. Como eso no te va a pasar y empieza a estar clausurada la puerta de emergencia. Dólares no va a haber por mi lado. A vos no te cambia porque ya no tenés comida. Pero te decían, vamos a salir por esa puerta y ahí va a haber comida. Ahora la puerta está cerrada. Bueno, es un problema de cuando el sistema, en su propia presión, empieza a decir basta. ¿Por el pueblo o por el capital? Yo sigo insistiendo que va a ser por el capital. ¿Puedo mostrar algo para graficar? ¿Por el pueblo? ¿Por qué?